Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo, el segundo capítulo de Wolfenstein The New Order Y la verdad que bueno, si visteis el primer capítulo, visteis como me divierto yo con la acción de este juego No habéis visto muchos juegos de acción en este canal, porque bueno, la verdad que no, considero que no son como los de antes los juegos de acción Y la verdad que este, no sé, me da tanta nostalgia, me recuerda tanto a los de antes, me encanta este tipo de acción Que es que, no sé, me estoy divirtiendo un poco con este juego Y nada, vamos a seguir divirtiéndonos, ¿no? Que eso es lo que queremos ¡Ostras! Ah, sí, uff, pensaba que me había matado Toma Además es que cada muerte de ellos, o sea, lo sientes de la piel, o sea, le revientas la cabeza, le revientas todo A ver, a ver, aquí cuidado, aquí hay una torreta Le he dado, no, no, no le he dado Ahora sí le he dado, voy a coger la vida Vale, perfecto ¡Ostras! 16 balas nos quedan A ver, ahí... Vale, vale, con esta tenemos más, perfecto Si cogemos más vida de la que, de 100% nos dan como un sobre... Eh, como una vida plus por un tiempo ¿Veis cómo se baja hasta el 100%? Es como una vida plus Eso es típico de antes, es que me encanta, lo del escudo tal Vale Eh, antes, o sea, ahora con la vida regenerativa que se suele poner, sobre todo en los shooters La verdad que le quita mucha gracia Ya no hay esas situaciones de agobio de que no tienes vida Y eso, la verdad que a mí me gustaba Vale, vamos a coger esto y vamos a bajar de aquí ya Vale, esto, bajamos Y nos vamos por abajo Eh, ahora es por aquí ¿Dónde está el tío? ¡Hostias! Le he dado... Todo el cuchillaco, chaval Ha aparecido delante y le he dado al cuchillaco A ver ¿Dónde está el general? ¡Lalalal! Joder, qué susto me ha pegado el perrito ¡Ah! ¡Generales, generales, generales! Vale, un general muerto ¡Hostia! Vale ¿Dónde está? ¡Oh, cabrón! Ah, ya están, los dos generales Vale, 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 vale Ya están muertos los dos generales Lo importante es que mueran los dos generales Vale, perfecto Vamos a recoger balas Vida Sobredosis Vale, perfecto Para un colegionable vais por aquí abajo Y para otro saltáis Bajáis por aquí Ahí hay otro colegionable Y una ilustración, por si queréis Vale Luego también Para este cuadro Movéis esta espada Y se abrirá ese cuadro Eso es Pero aquí hay que abrir una puerta Ah, no La puerta está abierta ya Y aquí aparecéis arriba directamente Y aquí hay un general Y un colegionable aquí Pues si, bueno Si queréis conseguirlo O no encontráis O lo que sea Pues mira Os echo un cable Cuanto antes matemos a los generales Es mucho mejor Ahí tenemos el colegionable Vale, abrimos Ya sabéis que no estoy consiguiendo Los colegionables aquí Vale Perfecto Matamos al perro Otro Vale ¡Cartofen! Vale Perfecto, perfecto, perfecto Ala, todos muertos ¡Uuuh! La voy a gozar La voy a gozar, chaval Preparaos ¡Ton, ton, 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 ton ¡Eh! Bien Ahora a campo abierto salimos Morir todos, chaval Es que es la leche Como juego La acción es muy, muy, muy bueno, tío Vale Quita Ya Ahí ¿Qué más hay por ahí? Ah, ahí arriba Como juego de acción Yo los que más recuerdo de antes Así son el Doom El Doom Nukem El World of Stain Son juegos que Que no sé De acción que antes eran la leche, ¿no? Y ahora han bajado un poco Lo que pasa que esto ya Ya vuelve a ser Esa acción que yo creo que buscamos Los nostálgicos Y los que disfrutamos De la buena época de los videojuegos Ahora no digo que no sea buena época Sino que Los juegos ya son más comerciales, ¿no? Vale Vale Vale, perfecto ¿Espera? Ah, bueno, sí Aquí tenemos otro coleccionable Por si queréis Los que me acuerdo Os voy diciendo Sin más Un transporte Los chicos muertos Lo he visto tantas veces ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Uy! Tengo el escudo ¡Ja, ja! Vale Estoy haciendo una especie de speedrun Igual Igual me hago un speedrun Después de pasarme los juegos Ahí bien Speedrun es A toda leche pasarse los juegos Ahora me estoy pasando bastante rápido Pero no No todo rápido Que se podría O sea Podría un poco más rápido Saltándome también Las cinemáticas Tal No sé La verdad que está bastante bien Los que Os gusten Los juegos de De esto De disparos Y de acción Frenética Os lo recomiendo totalmente Es muy Muy divertido ¡Arriba! ¡Cartofen! 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 ¡Venga! ¡Salta, hombre! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Uop! ¡Que me caigo! Tenemos que ir en busca de calavera Ya sabéis Calavera es Bueno, un tío Es bastante cabrito ¡Hostia! Eso me duele Cada vez que veo eso La piedra cayendo De encima De mi cabeza, tío Mira, mira, mira Chaval ¡Qué salvajes, tío! ¡Qué puto salvajes! O sea, hay que ser Muy cabrón, tío Para hacer esto, eh ¡Guau! ¡Intente abrir esa puerta! ¡Vamos! Tío Hay que ser cabrones, tío ¡Vienen de esa caja de controles de ahí! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Jodid! Mira, 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 mira ¡¿Pero qué acaba de hacer?! ¡La venda! ¡Ha activado la incineradora, tío! En vez de... ¡Ostras! Es que hay que ser tonto, tío, eh O sea, en vez de... ¡Ayudar, tío! ¡Joder más las cosas! O sea, os imagináis un cuarto Donde se ingeniera todo Y estar dentro O sea, tío ¡Uf! Venga, rápido, rápido, rápido ¡Lo siento mucho! Sí, lo siento mucho Pero por ti vamos a morir ¡Vamos, vamos! Se ha roto la pierna ¡La pierna! ¡La pierna! Ahora vais a vivir una situación Después de esto Vais a vivir una situación A mí, por lo menos que... ¡Uf! Es una de mis... De mis terrores, ¿no? De mis mayores terrores ¡Mira, mira, mira, chaval! Esto no es, eh Es después Hay que destrozarle los tubos ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! Uno destrozado ¡Vamos! ¡Toma! Reventaícos ha quedado, chaval Vale A tope A tope Mira, 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 mira Es calavera, chaval ¡Es él, no es así! ¡Es él! ¡Cabronazo! ¡Mira, mira, mira, mira! Esto, esto, esto es el agobio, chaval ¡Buah! Me entra un agobio La habitación de Fermet Mirá, mira, 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 mira ¡Uf, uf! Es uno de mis miedos, tío, esto ¡Buah! Es totalmente brutal eso que te pase, tío Se nota, se nota ¡Usted! ¡Ya lo he visto! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Es un espécimen muy resistente! ¡Para tener que hacer Grandes cosas ¡Con usted! Es que para llegar a este punto, tío Voy a poner aquí para que se le dan los subtítulos bien Porque en el suelo blanco no se leía bien Están hablando de los ojos Les van a quitar los ojos, tío O sea, es que hay que ser ¡Buah! Capitán Blaskovich Ayúdeme a elegir Tengo que elegir a quién quitar los ojos A este o a este Y según que elegión tengas Te dan un trofeo a otro Con lo que Mínimo tienes que pasarte dos veces Para hacer todo bien No tengo un espacio Para muestras Si se niega a ayudarme Pasaré por el escancelo A los dos Y nos estaríamos todo el día Le facilitaré las cosas Escuche Lo único que tiene que hacer Es mirar Al que quiere Que disecciones Venga, a Wiat Porque en el anterior también elegí a Wiat Pero bueno, como estoy en otra cuenta No voy a conseguir nada O sea, sin más De igual uno a otro Te da un trofeo a otro De igual Me salvará, ¿no, señor? Sé que puede hacerlo ¡Señor! Hay que ser cabrón, ¿eh? Hoy me está dando una lección He visto sufrimiento y muerte Gente mutilada y torturada He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Cuenta hasta cuatro Y nada Cuenta hasta cuatro Exada Y nos ponen otra vez La puñetera incineración De los búhos La leche Es un cabrito este tío Por no decir otra cosa Hay que ser tonto también, ¿eh? O sea, le dicen Usted se queda Ahora, quémate tú ahí Y el otro tan tranquilo Sin rechistar Se queda Hay que ser tonto del culo, tío Vamos, a mí me dice Tú te quedas, chaval Y le rompo el cuello Y le dejo ahí yo Vamos Vamos Es que me está encantando este juego, tío Es que... No sé Toma Ahí tiene que joder, ¿eh? Debajo de eso Vale ¿Cuántos faltan? Uno, dos Vale, ya está Tenemos que piratear esto, ¿no? Es verdad Esto sí que es irreal O sea, con un golpe No se quitan las esposas Esto también está bien Estos Minijuegos, se puede decir O... Ahí Sí Déjame Y terminamos El primer capítulo La primera fase Ahora Es un antes y un después Buah, eso tiene que joder, chaval Mucho tiene que joder Ahora es... Ahora nos han introducido la historia Lo que pasaba Calavera Los nazis Ahora Ya es después Como ya veréis Os contará ahora todo Lo que pasaba La segundaág за grasses ¡Aj! ¡Aj! ¡No se te duele! ¡Onde se te duele! ¡en un gran ¡Eso se te duele! ¡Eso se te duele! ¡Eso se te duele! ¿A Dios mío, estáis díaz? ¡No, no te duele, no a nadie! ¡No puedo perder eres de comas. Nada más por os por los que tú me sigamos. ¡Sí, señor! ¿Qué pasa, doctor? En este caso traje a la investigación de la investigación. No podemos hacer nada. El cerebro es maldita. Sí. ¿Has una deuda deuda deuda? Sí, doctor. ¿Has una deuda deuda? No hay deuda deuda. No hay nadie. No hay nada. He quedado por ti. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿De dónde vas? ¿Nos cuenta deuda deuda. En verdad, tu madre me da más fuerza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿De dónde estáis? ¿Nos cuenta deuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es tu hija, y yo solo puse el ingrediente secreto. ¿Dónde están los nazis, chaval? ¿Untermesschen? Estamos en un manicomio para situarnos. Y los nazis han ganado la guerra. O sea, la segunda guerra mundial, ¿cómo perdieron los nazis? Pues ahora han ganado los nazis. Y están llevando del manicomio gente para experimentar cosas. Es una familia que cuida a los enfermos, pero estos tíos pues a la fuerza se los llevan. Es para situarnos un poco. Extraña sensación, atrapado en mi cuerpo. Me desmayo, no percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan, como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces... Vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba afirmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Pues bueno, ya... Ya nos han introducido un poco. Cómo va todo. Quieren cerrar el sitio. No hace falta alterarse. Proceda. Espere. Está matando a todos. Esto es un poco fuerte, eh. La verdad. Hostia, chaval. Es que es... Es fuerte. Y esto, imagínate, en realidad. O sea, cuando era la Segunda Guerra Mundial. O cualquier guerra. Da igual. Es que... Es que eso no son personas, tío. O sea... Toma, chaval. Mira, mira, mira cómo le abro el cuello. Es muy gore, eh. Es muy, muy, muy gore este juego. Me gusta porque cada muerte es como que lo sientes más, ¿no? Más que otros juegos de FPS. Una bomba hace de saltar todo por los aires, las tripas, todo. Entonces estamos en un futuro imaginario. Bueno, en 1960, en realidad. Donde los nazis han ganado la guerra. Vale, tenemos dos. Vale. Eh, cogemos esto. ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí! Ya está. Los dos están muertos. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Luego aquí, si queréis, también hay un pasadizo. No sé si... Lo digo por si esto. Por si no lo habéis visto o lo que sea. Os enseño un poquito. Aquí hay un camino que no sé por dónde se entra. Si alguno me puede ayudar. Aquí, cuando vienes por aquí... Espera. Voy a coger... Por aquí hay algo. Ahí. Por aquí también tenéis otro coleccionable. Aquí. Por aquí también hay algo, ¿no? Creo, me parece... O no, igual no, eh. Aquí están de nuevo los... Los cabrones nazis. Y ahora os voy a decir... El pasadizo que no... No sé cómo... Cómo pasar de ahí. Vale. Parece que se ahogan la hostia. A ver. ¿Dónde estáis? No veo a nadie, tío. Ahí están. Vale. Bien. Aquí está el pasadizo, mira. Se entra por el otro lado. Pero no sé de dónde se entra, tío. He buscado todo. Le he dado mil vueltas a este escenario. Pero no sé por dónde se entra, tío. Y he buscado por... O sea, por un montón de lados, eh. Pero no sé por dónde se entra, tío. Ahora encontraré justo... No, no creo. Es que no tengo ni puñetera idea de dónde se entra, tío. Me estoy volviendo loco. Por alguno de estos armarios así... No sé, no sé. ¿Alguna entrada secreta por aquí habrá? Es que... Es que no lo sé. De verdad. Si alguno me puede decir, joder, se lo... Estaría agradecido, pero vamos. Saco. Aquí hay también otro coleccionable. Por si... Ya sabéis, si queréis. Los que tenga cerca, pues... Voy pillando. Y abrimos aquí la puerta ya. Está cerrado, ¿no? Bien. ¡Eh, cabrito! Vale, vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Se da, cabrito. ¿Por qué tengo 110? ¡Ah, mejora de salud! Ahora está 110. Vale, 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 vale. ¡Qué bien, chaval! Ahora entiendo eso. Vale, vale, vale. Lo que hemos cogido a caja fuerte es una mejora de salud. Ven aquí. ¡Ostras! Con un disparo bien... Se destroza, eh. Vale. ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena! Ven aquí. ¡Ojo! Vale, pues ya hemos terminado el manicomio. Y lo voy a dejar aquí. Vamos avanzando a... O sea, avanzando a pasos gigantes. Aquí es donde he dejado yo, eh. Y llevamos... Escasos... 45, 50 minutos. Y yo me habré pasado unas... 4 horas, 4, 5 horas. No sé. Algo así. Y bueno, si quitamos las cinemáticas, pues... Todavía más rápido. Puede que después de terminar varias veces y sacar el platino... Me haga un speedrun de este juego. Si os fijáis, no hay descansos en este juego. Es la acción muy rápida. Eso es lo que le falla a los juegos de ahora. La acción es muy lenta. Esto es a lo antiguo, tío. No sé, me gusta. Estos son los típicos speedruns de Half-Life 2. O el World 3D. O cualquiera de esos. O sea, los speedruns rápidos que hacías. Joder, eso es la leche. Me encanta. Y por eso igual hago este. Tengo pendiente el de Hitman Absolution. Que tengo que grabar. Speedrun. Y después de este. Perdón. Mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? ¿A dónde será? Tengo que grabar. Tengo que grabar. ¡Adiós! Seco la he dejado. No, Koja. No participo. La mía llegaría a océanos. Me ahogaría si la dejara salir. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. Se acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los nazis gobiernan el mundo. Están por todas partes. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos. Se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Se rindieron. Por la... Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años. Cuando los nazis bombardearon su país. Buscaré a la resistencia. Los encontraré y los ayudaré a luchar. No, no, no. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen. Los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Eh? Soy un coordinador de Flashpoint. Vale, gente. Pues nada. Aquí es donde me... Yo estoy en mi partida. Ya sabéis que yo estoy jugando en la dificultad Uber. Por mi parte, cogiendo los coleccionables, tal. Y aquí es donde me he quedado. Con lo que... Yo creo que... Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like, un favorito. Comentar para seguir subiendo este desplay. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!